Nunca flow más lumba, siempre ríe al G Y hasta triple H la hacemos la pediri Los palos son AR, 15 Y yo no soy Romeo, pero en el trajo soy el king Y yo no vendo carro y ya tengo un dealer Suelta los conses como los Pirel Y con la lente hice par de milen Michael Jackson los zombies, thriller